Tengo dos victorias, tengo dos solitarios Dos, no dos, seis Dos, dos, dos La que gana la Mino cuando gana la cara a Mino Me gana una partida acá En dúo tengo cinco victorias Pa' que gana también la cara a Mino y yo dos solitarios Yo nada más dos victorias con vos ¿En escuadrón cuántas tenés? Tengo once ¿Cuántas eliminaciones tenés? 1.135 ¿Cuántas partidas jugaste? 5.888 A la mierda Yo jugué 58 partidas y tengo 140 eliminaciones ¿En dúo? En dúo 132 eliminaciones y jugué 78 partidas Yo jugué 70 partidas en dúo Y tengo 132 eliminaciones En escuadrón En escuadrón 177 eliminaciones Y 655 partidas jugadas Yo en escuadrón tengo 150 partidas jugadas Y 211 eliminaciones Mira vos empezaste a jugar ahora en temporada 2 Era más difícil que la otra Cuando empezaste por ahí Era más complicado Si no era más difícil Yo era un manco Si, 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 si ¿Todo bien? ¿Dónde caemos? ¿Aca? ¿Ahí? Si, si, para probar ¿Qué se yo? Cuidado porque caigo en la loma del oro Hiene de planeta Tile? El Yo estoy en roido Tile El Los Los un cofre tambien mira oh que tiene gente que esta ahi y el perro boludo que buen equipo son muertos mal pero se me venia de frente no 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 yo no se va a la puta madre no la puta madre lo mataste? lo mataste o no? no ahi lo tengo los turines los turines el compañero no se donde esta no lo veo no la esta esta pero no esta en mi casa esta en tu casa? me dejo a 7 de vida 7 de vida yo tengo vendas yo tengo vendas en la posición porque vale aca si tengo vendas yo tengo vendas yo tengo vendas escucha ahora esto me haria falta cosa me haria falta como se llama? una escopeta oh hablando mira justo ehm ehm qué es eso pero acá hay un montón de compran bueno algo está algo que la mitad que tiene por ahí Son cuatro, me parece Uno ¿Uno? Uh, la puta madre Le erré Acá tenés otra Un subfusil Tengo un, te doy ¿Tenés un subfusil? Bueno, deberíamos ir moviéndonos Yo confío en vos con el fusil Uh, sí, hay que rajar de acá ahora Agarrá el auto más rápido que haya y vámonos Acá, este Hija de puta No Sueldo caño, sueldo caño Pará, pará, le cargo esto Con combustible a esto y voy Anda lleno, anda lleno Cuidado que hay gente ¿Dónde con el auto? Me hicieron pija Me hicieron pija ¿Qué? 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 ¿Dónde? Vamos Vamos, vamos, vamos Dale, subí, subí Dale, dale boludo, vení, vení, se toca esa maqueta, hijo de puta Ah, boludo Pero... No te tengo que haber bajado Ebu, a la noche de jugar No a la noche, ¿por qué? No, a la noche, boludo Bueno, listo, porque la minum no se va a unir ¿Cómo que no? Ya no me preguntan Creo que estaba preguntando Están preguntando, ya no tengo oro No, no estaba preguntando, no estaba preguntando Tipo 2330 Por ahí Por ahí ¿Y ese tipo? A ver... Como... Por acá, pues Por acá Si hay más loot, obviamente va a hacer acá Pero... Y en... Alameda también También en Alameda Sí Vale Empezó a voy a escopete a su pudín Y tiene un tipo andulgada Demó.. Puto sueñuelo Puto sueñuelo Dale boludo Vale Otra Ahí va Lo escucho Ahí está Dale, matalo Vuelta Bien Uy, qué puto El más tiro Bueno, todo Bien, ahí, bien Porrido, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Yo, 3, 3 Te lo ganaste Ahí das Aquí, ¿cómo? ¿Cómo estoy, eh? Lo que juega La primera vez que te vi tan picante Sí Bueno, después hay que irnos a la rapidito Rapidito Juego, esto me voy a comer Sigue No ¿Qué? 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 No ¿Qué? Lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.